En medio de tres operativos adelantados de forma simultánea en carreteras de Huacariz, Arzal y Bugalagrande en el Valle del Cauca, las autoridades lograron la incautación de 783 kilos de marihuana y 3,3 kilos de base de coca, avaluados en más de 318 millones de pesos. Los estupefacientes eran transportados en caletas de doble fondo, detrás de un tanque de aguas residuales y en el piso de los vehículos. Durante los procedimientos fueron capturadas cinco personas. Durante estos operativos fueron capturados cinco personas en fragancia por los delitos de tráfico y por tres superfacientes, a los cuales se fueron inmovilizados tres vehículos mediante una persecución por los principales ejércitos viales del Valle del Cauca. Es de anotar que los superfacientes serían destruidos en las principales ciudades de Bogotá, Yopal, Medellín y Pereira.